Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hoy voy a hacer un look en colores lila, así moraditos Voy a enseñar los tonos que voy a usar Más o menos van a ser estos tonitos, para cubrir y para crear un poco de profundidad Y si queréis ver como lo hago, seguir viendo Antes de empezar el look, os quiero enseñar una cosita que me he comprado hoy Que tenía muchas ganas de enseñarosla ¿Por qué os la enseño en un look? Pues porque muchas de vosotras me habéis preguntado donde las compro Y quería deciros que ahora están disponibles en un punto particular Y era para avisaros lo antes posible ¿Qué es lo que me he comprado? Pues es una nueva paleta de Sleek, se llama Oso Special ¿Vale? ¿Y dónde me la he comprado? Eso es lo bueno Que me la he comprado en Sephora O sea que ahora mismo la están teniendo en Sephora A quien le interese, la tienen Y cuesta, creo que son 9,90, unos 10 euros Y los colores, me ha gustado muchísimo esta paleta Porque los colores, a diferencia de casi todas las paletas de Sleek La mitad de ellos son mate Cosa que normalmente no suele ocurrir Y vienen los nombres, que se agradece siempre ¿Vale? Y esta es la paleta, bastante natural también ¿Vale? Todos estos colores de aquí Más este rosa, más este rosa, más este de aquí Son mate El resto son Frost O contaminación Sí, casi todos son casi Frost O sea, y muchas de vosotras yo sé que No es que os quejarais Pero sí que decíais que una de las cosas malas que tenía Sleek o las paletas de Sleek Es que casi todas eran con brillos Vale, pues esta, la mitad son mates ¿Ves? Ahí que se ven casi todos mates Y además es que los colores son súper ponibles Me parece súper bonita esta paleta Y está ahora mismo en tienda Se llama, otra vez os lo digo All so special Para quien quiera Ahora vamos a empezar con el look de los lilas Lo primero que voy a hacer Lo primero que voy a hacer Va a ser aplicar una pequeña capa de base de sombras En todo el párpado móvil Lo primero que voy a hacer Va a ser crear una base Y voy a usar un lápiz blanco Para crear esa base Voy a crear una línea gruesa Al ras de las pestañas Y la voy a difuminar hacia la banana Pero lo que no voy a hacer Es crear con todo O rellenar todo el párpado móvil Con el lápiz, ¿vale? Lo que voy a hacer es simplemente Crear una finita capa de base Ahora voy a difuminarlo con un pincel en ángulo El siguiente paso va a ser Crear una capa Con este color lila clarito Por todo el párpado móvil Con una brocha grande No, 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 no